Agradecemos al senador Mario Delgado Carrillo, senador del PRD por el Distrito Federal, el que nos permita y nos tome la llamada. Señor senador, te agradezco mucho. Hola Eduardo. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar en tu programa y con tu auditorio. Mira que nosotros te buscamos porque sabemos que estás proponiendo que la ronda 1, que es esta de Pemex donde se asignan las parcelas, que se suspenda hasta en tanto no se dé lo de la ley del sistema de anticorrupción. ¿Nos podrías platicar un poquito al respecto? Porque tenemos ahí varias dudas. Bueno, Eduardo, como tú sabes, el pasado 11 de diciembre fue lanzada la ronda 1, que son ya los primeros campos petroleros a los cuales se está invitando a las empresas privadas, a las empresas extranjeras a participar. Sin embargo, el contexto no es el ideal. Claro. Estamos viendo los precios más bajos en los últimos cinco años, pero sobre todo mucha incertidumbre hacia adelante. Eduardo, ¿qué va a pasar? Hay una declaración también que me preocupa de la OPEP, donde dice que la OPEP no va a recortar su producción, incluso si el dólar llega, el dólar, perdón, el precio del barril llega a estar a 40 dólares. O sea, eso querría decir que la mezcla mexicana estaría por debajo de los 30. Esa es una posibilidad. Sí. Entonces, no es el mejor de los tiempos para hacer acuerdos, que estos acuerdos serán, pues, por plazos de mayores a 20 años, cuando tienes a la baja los precios. Pero lo más preocupante, Eduardo, es que no están listas las instituciones. La Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene ahora atribuciones mucho mayores de las que tenía en el pasado. La Agencia Ambiental y de Seguridad Industrial apenas se está constituyendo, no tiene ni siquiera reglamento interno, lo mismo que el Fondo Mexicano del Petróleo. Entonces, si no tienes tu entramado institucional, si no tienes ya estas instituciones funcionando, pues, me parece que hay una debilidad con la que vas a enfrentar a compañías que se caracterizan, pues, por no perder un solo peso y por ser muy agresivas en sus negociaciones, y a veces, pues, muy abusivas en las relaciones que tienen con los países. Entonces, creo que, y también, pues, la gran deficiencia que tenemos, y lo acabamos de ver con el fiasco del tren México-Querétaro, si no tenemos un organismo anticorrupción fuerte, bien establecido, que garantice transparencia, que no haya conflictos de interés, pues, también hay un gran riesgo, porque estas van a ser las licitaciones más importantes que se hayan hecho en México en muchos años por el valor que representa el petróleo. Yo creo que todo esto se combina, y yo creo que mejor hay que ir paso a paso asegurando que esto vaya a tener éxito y no que pongamos en riesgo la renta petrolera mexicana. Senador, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Senador, esto contrasta mucho con las declaraciones del secretario de Hacienda, que al parecer él está viendo otro mundo, porque al parecer él está muy confiado de los seguros que contrató el gobierno federal. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, ahí, mira, Juan Carlos, gusto saludarte. Ahí necesitamos detalles, porque, o sea, necesitamos la certeza de que efectivamente tenemos asegurado a determinado precio toda la exportación, porque cuando empiezan a hablar de coberturas, el mercado ya se estaba complicando mucho. Entonces, obviamente, cuando empieza la incertidumbre es más difícil comprar coberturas, o es más difícil comprar seguros. Evidentemente, cuando el mercado está muy tranquilo, pues muy fácilmente puedes conseguir muy buenas condiciones de seguro. Pero cuando empieza la turbulencia, pues, o te cuestan muy caro, o tienes ciertas limitaciones en estos seguros. Entonces, creo que valdría la pena hacer una revisión por lo siguiente. Todo el gasto del año que entra está calculado con un precio del barril mexicano de 79 dólares. Ahora estamos por debajo de los 50. Es decir, hay 30 dólares de diferencia. ¿De verdad tenemos un seguro que cubra eso? Es decir, estamos hablando... Sí, estamos hablando de 31 dólares de diferencia, ¿eh, senador? Sí, estamos hablando de más de 120 mil millones de pesos del boquete que se haría en las finanzas públicas. Entonces, yo lo que no quisiera ver, Juan Carlos, es que repitiéramos la estrategia catarrito. Es decir, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y al segundo semestre, entonces, reconocer que hay enormes pérdidas en la recaudación, de que se caían los ingresos, y donde el ajuste sea mucho más doloroso. Sí, la punta de los estirón, ¿no? Y además, senador, este... Lo que yo quisiera ver es una simulación los seis primeros meses para pasar la elección diciendo, no, hombre, si vamos a todo dar, ¿no? No pasó nada, aquí todo perfecto. Y que en el segundo semestre, pues, reconozca todas estas pérdidas. Y entonces, sí, traslades los costes al resto de la economía. ¿Qué posibilidades tenemos a través de los senadores de la República de que todos los ciudadanos conozcamos esta información tan precisa de los seguros? Porque como tú bien afirmas, senador, no vaya a ser que el seguro y la cobertura no cubra ya este diferencial de más de 30 dólares, y nos estén dando a tole con el dedo, y lo que va a pasar es que se va a complicar toda la economía del año, y en año electoral, pues, imagínate, senador. No, bueno, y además, déjame decirte otra cosa. A mí, cuando yo era secretario de finanzas de las ciudades en algunos años, también me tocó la crisis del 2009-2010, el famoso catarrito, y ante esta caída en precios del petróleo, cuando entran los seguros, la naturaleza de este ingreso, pues, es un ingreso no petrolero. Entonces, de entrada, te digo, ya hay una situación muy seria, lo va a haber grave para las finanzas estatales y municipales, porque la bolsa que se forma para redistribuir entre estados y municipios, pues, tiene ciertos renglones de cómo se alimenta. Uno de ellos, por supuesto, es los ingresos petroleros. Entonces, si caen los ingresos petroleros, pues, va a caer la recaudación federal participable, aunque el gobierno recupere parte de esa caída por otra vía, que son los seguros. Pero esos seguros, esos ingresos por los seguros, no entran a la bolsa que se distribuye. Entonces, ya hay afectados, ¿eh? Se llaman afectados y municipios si esto no mejora. Y al parecer, pues, esto no va a mejorar. Entonces, es mejor que empecemos a hacer un recorte planeado, ordenado, sin afectar el gasto social, sin afectar el gasto en inversiones importantes en infraestructura, a que lo hagamos todas las carreras, de último minuto, con la sorpresa, y habiendo simulado que no pasaba nada los primeros seis meses del año para brincar la elección. No, pero ni chance nos va a agarrar de subirnos los chones, ¿no? Señor senador, oye, estamos platicando con Ramsés Pech hace rato con respecto a esta relación de Estados Unidos con Cuba, y, ¿cuál va a ser el impacto? Él nos decía que el impacto de esta alianza de Estados Unidos con Cuba va a dejar fuera del juego probablemente al gobierno mexicano y a los mexicanos en este tema de la producción de petróleo, porque se pretenden repartir el Golfo. Desde el Senado de la República, yo veo que desde 1938, en la Constitución se estableció que el petróleo es para los mexicanos, sin embargo, desde esta fecha, desde que se nacionalizó el petróleo, pues se le damos a países extranjeros para que generen empleo, tecnología y todo lo que México no tiene. ¿Cuál sería la posición de ustedes desde el Senado para lograr saber realmente cuáles son los intereses de Cuba, Estados Unidos con respecto al petróleo y cómo nos va a pegar como país? Bueno, lo que está haciendo Estados Unidos es un movimiento inteligente en todo este juego geopolítico mundial por la energía. Eso es algo que nosotros debemos tener muy presente, Eduardo. Como que nos hemos quedado muy rezagados, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que la visión de este gobierno es que el petróleo es dinero que hay que explotarlo y gastárselo lo más rápido posible. Y yo te diría que la guerra de los países en los siguientes años la van a determinar dos variables, la energía y el conocimiento. Entonces, lo que estamos viendo, por ejemplo, en estos momentos en el mundo es cómo los árabes aumentan su producción para tirar el precio del petróleo. ¿Para qué? Para tronar a todos los productores de shale gas que han emergido en Estados Unidos, que lo estaban convirtiendo en un país que estaba produciendo mucho shale gas en Estados Unidos y estaba adquiriendo cierta autonomía, autosuficiencia energética y eso, pues los árabes teniendo más petróleo, lo que quieren es a los productores que tienen costos mayores, pues sacarlos del mercado. Entonces, la producción de shale gas es mucho más costosa que incluso aguas profundas o que los pozos que tienen en el Golfo Bérsico. Entonces, esta es una guerra. Además, tiene que ver con Rusia, que invadió Ucrania para controlar los gasoductos que alimentan Europa. En fin, todo esto se está moviendo y también tiene un impacto esta caída de los precios del petróleo en lo que va a pasar con la privatización en México, que seguramente muchas empresas, pues ya con estos márgenes como se han reducido, pues no van a venir. Entonces, al haber menos competencia, la única forma, Eduardo, y aquí es lo que más me preocupa, la única forma de hacer atractivo las inversiones en México es que disminuyas la parte con la que se va a quedar el gobierno, que le ofrezcas mayores ganancias a los inversionistas con tal de que vengan. Sí. Con tal de que vengan. Para mayores ventajas, ¿no? Y esa es la urgencia que tiene el Secretario de Hacienda. Es una urgencia por dinero, entonces el gran riesgo es que malbaraten el petróleo. Claro. Senador, mira que nos llega la guillotina y se nos va el tiempo. Yo te agradezco muchísimo todos estos comentarios, la información que nos has dado, y me gustaría mucho invitarte a esta mesa de trabajo para que hondemos sobre el tema y nos demos mucho más tiempo para comentarlo. Te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada. Al contrario, Eduardo, mucho gusto haber estado en tu programa y con tus invitados.